Esta canción Para los hermanos Kenneth, Rosalinda, Stephanie, Jesús, Rafael, Pocoamaní, Rosa y Eliancia Soy andamabino por algo, mucho cuidado amigos míos Soy andamabino por algo, mucho cuidado con las ofensas Soy muy amigo para los amigos, también bien malo para los enemigos Soy muy amigo para los amigos, también bien malo para los enemigos Soy andamabino por algo, mucho cuidado amigos míos Soy andamabino por algo, mucho cuidado con las ofensas Soy muy amigo para los amigos, también bien malo para los enemigos Soy muy amigo para los amigos, también bien malo para los enemigos Por las tradiciones de nuestro andamabamba Juan Rosales, Cecilio Rosales y Erasmo Solís Con clase y elegancia En la derecha, en la izquierda Sama chayla y aquí, revólver chay yo Punta chay, punta, truina chay, truina Chau pink al write, chay, truina chay, truina Pinta y plesa y aquí, cruina Chau pica y li pir, chanda y 여기 country Filat derecha, fila y izquierda Salma, chay, ya y que rembol ver chay yo Fin la derecha, fin la izquierda Salma, chay, ya y que rembol ver chay yo Punta, chay, punta, truina, chay, truina Chau, pi, plaza, pi, pu, yuri, u, chan, pi Punta, chay, punta, truina, chay, truina Chau, pi, calli, pi, sal, dadi, u, chan, pi Música 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 Música